Hola Vicky. Hola, ¿estás mucho? Compando nuestra comida porque no nos ha dado tiempo de comer. Necesitamos comer antes del ensayo, si no, morimos. Yo tenía las vistas nubladas, estaba antes en casa. Yo soy una bomba de cereales en toda la mañana. Yo estaba cocinando y del olor de la comida, olía tan increíblemente increíble que me empezaba a marear y todo. Estoy temblando ahora mismo de la noche que tengo. He estado visitando todo en la mañana y ahora Vicky y yo nos vamos en el ensayo de tu cara me suena. Y el ensayo es a las 3 y nosotros vamos sin comer, así, súper valientes. Comiendo en el metro. Estamos llegando ya al ensayo, ya hemos comido unos metros y todo, con la comidita aquí. Vamos un poco justis, yo creo. Sí, vamos ahí como que vete calentando. Uy, las 3 justo. Somos tan puntuales, es que Fran y yo en el fondo controlamos el tiempo perfectamente. Todos nuestros compañeros sufren por nosotros, pero nosotros no. Creemos que vamos a salir justos, pero que va, siempre vamos sobrados. ¡Vamos! ¡Feliz Navidad, Navidad! Mira ya está que ha llegado por la una y la 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 y la. Guau, que felicidad máxima, esto es espíritu navideño. Hemos acabado el ensayo hace un ratillo y yo creo que voy a ir al centro, al corte inglés, a comprar un último regadito para mi amigo invisible, pero no estoy seguro todavía, no sé, tengo que comprar algo más y tal, a lo mejor he hecho un vistazo por tiendas y me pillo algo para mí. He comprado la última cosilla de amigo invisible y esto me parece horrible. No aguanto más en el centro, de verdad, no aguanto más. No aguanto, esto es una locura. Me criella a Málaga y desaparece tanta gente, que hay tanta gente aquí que da fatiga. Hoy estoy hackeado. Al final lo que he hecho ha sido comprarme comida y me voy para mi casa a ducharme y a cambiarme, porque creo que voy a ir de cena, no os aseguro. ¡Dios mío, estoy en crisis ahora mismo! Me iba a poner a envolver los regalos de amigo invisible. Pensaba que esto era papel de envolver plateado y, atención, mirad lo que es. Es plástico transparente. ¡Qué cagada! ¿Y ahora qué hago? ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí ahora ya no tengo ganas de hacer nada! ¡Oh! Con el día que tenía de cuadro. O sea, me iba a poner Spotify en el ordenador, ¿vale? Para motivarme y recoger la habitación en condiciones. ¿Qué pasa? Que me he descargado Spotify en el ordenador, en el portátil. Y al conectarlo, se me ha ido la cuenta premium, por la fucking Face. O sea, ahora mismo tengo cuenta free, no puedo escuchar ni una sola canción y no tengo Spotify, no tengo música. No me hace nada de gracia. Perdona. Nada. Y estoy muy indignado. Muy indignado porque ahora no puedo envolver los regalos, no puedo escuchar música y me tengo que ir en cero coma. O sea, he perdido todo el tiempo dejándome Spotify de Mech y ahora me tengo que ir de casa y no tengo ni regalos envueltos, ni la ropa recogida, ni nada. Yo estoy listo para la cena, sí, finalmente me he vestido, me he arreglado y me voy. Me he medio motivado y me he arreglado y a salir, a cenar con mis compañeros, cenados. Que este año he estado, no he podido estar con ellos apenas, estuve al principio, creo que ni siquiera eso. He compartido un par de clases con ellos porque con el programa no he podido estar. El año pasado sí que estuve a mitad del curso con ellos porque igualmente por el programa no pude estar, pero bueno, pasa nada. Hola, qué frío hace. Aquí en Cajeros está increíble, pero vamos, fuera, se hace un frío, que te cagas. Y no saco la cámara porque no quería congelarme la mano. Vamos, ahora lo guardaré otra vez y hasta luego. A la cena de la NAO. Chic para mí, chic para ti. Chic para mí. Chic para mí, chic para mí, chic chic. Hola Gigi. Ya estamos en casa de Toni. Quiero un ratillo para la droga. ¡Gigi! Mira. Están viendo la gala en la que trabajaron hace una semanita. ¿Por qué? Solo vamos a ver en los peris. No estamos aquí a cenar. ¡Gente! ¡Guau! ¡Qué amane! ¡Hola! ¡Primer plano! ¡Primer plano! ¡Toma ya! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Olé! ¡Primer plano! ¡Qué bien bailan mis amigos! ¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Buenas noches! Creo que las escaleras se han equivocado y no estamos en el cielo de Madrid. Estamos en el acuario de Madrid. ¡Primer plano! ¡Primer plano! ¡Vaya pagado! ¡Hola! ¡Estamos aquí en la cena de mi casa! Y bueno, toda esa gente que están aquí son mis compis de la NAO. La de la NAO profesional. ¡Les voy a presentar a Kristia que es junto a Toni, los creadores de la NAO por favor! Por el abrigo de Cristian Nos vemos en el karaoke porque yo no voy a cantar Unas canciones que me he preparado para el evento de hoy Y voy a sorprender a mis compañeras Es el segundo Ya te quiero ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Dale! ¿A quién tú quieras? ¡Y de ella! ¡Holi! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Silana! ¡A mí no! ¡No le fuga! ¡Joder, qué fuego! Es que no encuentro, aún no encuentro mi ángulo Parecido en Titanic porque es muy rico que las dos ¡Chau, chica! Ya hemos terminado la cena y ahora creo que nos vamos a un karaoke ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! He montado la karaoke de aquí, está petado Y ahora ya es duda, no se sabe a dónde ir, no se sabe si la gente se va a su casa, a otro karaoke, a una fecha de cumpleaños, como siempre pasa. Otro parón más ya, esto ya se acaba ya aquí. Ah, quédate, Frank, quédanos un rato. Hoy es el puto invierno, eh, de verdad. ¿Qué es? Se ha ido la mitad de la gente, al final nos vamos a un cumpleaños, que hay karaoke. ¡Hola! ¿A ver dónde nos vamos? Al compra de la Isi. Así que allá vamos, acoplados. Y yo corto aquí y ya, pues nada, que sea lo que Dios quiera.